Música Vendas que suben el aire, distanciándose en el tiempo Corazón agonizando, el alma revienta adentro Tarde que se vuelve ardiente, con el canto de las aves Un campesino en la lucha, sigue sembrando su sangre Arrontamos en la noche, pasa el tiempo entre sus manos Y se quedan las estrellas, un sueño que le han robado A veces yo me pregunto, como Dios hizo la vida Regalos al nacimiento, y flores en la partida Hay dolores en la vida, que siempre quedan guardados Y lo que le trae su paso, lo que mi abuelo ha cenado Música ¿Quién pudiera ver los ojos? ¿En quién se ha acechado el mundo? Para preguntarle cómo, hizo todo en un minuto Cuando el sol ve en algún monte, en la especificidad del campo Vuelven los trabajadores, en el fondo resignado A veces yo me pregunto, como Dios hizo la vida Regalos al nacimiento, y flores en la partida Regalos al nacimiento, y flores en la partida Gracias por ver el video